El tiempo o el periodo de la entrega del pasaporte lo estaremos extendiendo de una semana a 14 días, igual de lunes a lunes, pero en vez de una semana a 14 días, esto debido a que se nos avisó por parte de la propia delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que va a haber una disminución de libros o una ausencia de libros para el trámite del pasaporte, por lo que se están esperando que el proveedor pueda surtir estos libros para poder volver a normalizar esta entrega del pasaporte, entonces por lo pronto en las siguientes semanas estaremos trabajando, como te comento, a la entrega del pasaporte a 14 días hasta que la propia delegación nos avise cuándo regularizamos la entrega a una semana como estábamos trabajando hasta el día de hoy. Entonces esto va a ser a partir de los trámites que realicen de hoy, ¿la entrega de pasaportes agendados para estos días sigue normal? Sí, pero el tema de la agenda sigue normal, de hecho también avisaros ahorita la ciudadanía que quiere tramitar pasaportes revisando la agenda por lo mismo, viendo cómo estamos en estos días de su cita y luego aparte los 14 días que vamos a estar tardándonos en entregar el pasaporte, esto debido a esas inconsistencias que hay en la entrega de los libros, entonces es importante avisar a la ciudadanía para que quien desea hacer su trámite de pasaporte sepa que tiene que tomar un mínimo ahorita como un mes de espera entre que le damos la cita a que se le va a estar entregando su pasaporte hasta que no se normalice el flujo de este mismo. No se va a seguir entregando, se va a seguir elaborando también, se va a seguir recepcionando información, se va a seguir haciendo el trámite del pasaporte, solamente vamos a extender el tiempo de la entrega. Por cierto, todavía los del día de hoy vamos a estarlos entregando el siguiente viernes de la siguiente semana.